Para que te enamores de tu radio, de tu radio, AM 810, Radio Federal, www.810am.com.ar Respirá aire puro. Vamos a hablar también con nuestro ya amigo, doctor Diego Bernardini. Los voy a presentar, es médico de familia, graduado en la UBA, Argentina, con más de 20 años de práctica clínica. Es máster en gerontología, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Tiene posgrado en formación docente pedagógico, es profesor. Cuenta con formación en medicina familiar, geriatría, salud pública. Bueno, la verdad que el currículum de Diego es impresionante y su personalidad también lo es. Así que, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Reina? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado, por la presentación. Muy así, como rimbombante. Pero te lo mereces, porque la gente a veces dice, ese muchacho con esos pelos parados, es médico, dicen. Una de las consecuencias de la cuarentena, que estén las peluquerías cerradas. Bueno, porque, claro, te ven como una persona normal. Viste que los médicos siempre están todos así como lindos, como, va lindo, como arregladitos y con su guardapolvo. Y vos rompes las reglas, y a mí me encanta eso, porque digo, la gente puede verte a vos como un amigo más que como un médico, ¿no? Sí, vos sabés que, mirá, casualmente, yo en mi consultorio allí en Buenos Aires, atiendo, recibo a mis pacientes sin guardapolvo, sin delantal. Lo tengo colgado simbólicamente para que el paciente lo vea, pero atiendo de camisa o camisa y corbato, como tenga que estar en ese día. Porque yo creo que, creo que de alguna manera es estar un poco más cerca, de igual a igual, romper esa simetría, ¿no? Que ya identifica y define a quien nos viene a buscar, buscando ayuda, que es paciente, paciente de esperar. Entonces, más que esperar, bueno, a ver, estemos, porque también hay una realidad. Los médicos nos enfermamos, nos internamos, nos hospitalizamos y nos morimos también. Así que, así que bueno. Ah, sí. Ah, pero eso no lo sabía. Bueno, a veces que ese es un tema que la medicina tiene que revisar, que la muerte forma parte de la vida y no es una derrota a la medicina, como muchas veces todavía se sigue considerando. Yo creo que vos sos profesor, tus alumnos deben estar encantados con vos escuchándote. Sí, tengo muy buen vínculo, no sé si están encantados, pero tengo muy buen vínculo con los estudiantes. Sí, sí, sí. Recibo cosas muy, muy lindas, sí. Sí, sí. Bueno, la verdad que es maravilloso tener docentes como vos, ¿no? Estás en Mar del Plata, estás en la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Sí, soy profesor titular en la Escuela Superior de Medicina en Mar del Plata, una carrera que es nueva, que fue largamente esperada. Tengo a mi cargo una asignatura de segundo año de la carrera con aproximadamente 300, 320 estudiantes por año. Tengo el gusto de compartir mi trabajo con un cuerpo docente de otros 10 profesores, donde tengo médicos de familia, pero también una solicitud que yo pedí cuando me dieron la responsabilidad de la cátedra de que mi equipo fuese interdisciplinario. Yo tengo conmigo trabajadores sociales, tengo psicogerontólogas, tengo una terapeuta ocupacional, médica fisiatra, nutricionista. O sea, yo creo que la salud hoy en día es transversal, pero particularmente hablar de la salud y el bienestar de las personas mayores implica diferentes miradas, diferentes aproximaciones. Claro. Y por eso te llamábamos, porque la verdad que estos días fue un revuelo, hoy se declaró inconstitucional, porque en realidad lo único que se hacía hincapié era la edad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aparte te leí la nota cuyo título decía que no se tiene, no me acuerdo bien, pero sé que dijiste la palabra que los tratan de estúpidos a la gente. Sí, mirá, fue una nota fuerte. Yo lo admito, fue una nota muy fuerte. Sí, yo la leí. Te aplaudo. Lo sé, lo sé, sé que dejé de lado la diplomacia, que lo mucho o poco que uno pueda tener la dejé de lado porque sé que era un momento de levantar la voz. Yo creo que, no solo como ciudadanos, sino como profesionales o como referentes en el tema, yo creo que tenemos que tener la voz, tenemos que tener responsabilidad, tenemos que dejar la tibieza de lado y tenemos que jugarnos por nuestros ideales o por lo que creemos. Esto ha costado vidas, ha costado sufrimiento, el jugarse por lo que uno piensa y me parece que es algo que tenemos que seguir haciendo. Esa iniciativa fue una iniciativa que uno puede decir que quizás estuvo hecha y no tengo por qué dudarlo. Fue hecha con buena voluntad, con buena leche, como se suele decir. Sí, pero no han consultado gente que sabe. Mira, no consultaron, lo comunicaron mal. De hecho, te soy sincero, la nota se publicó el sábado y yo ese mismo sábado por la tarde recibí un llamado del gobierno de la ciudad para conformar un grupo que se constituyó el domingo, al día siguiente. A ver, no quiero decir que por mi nota se armó el grupo de referentes. Pero claramente empezó a sonar muy fuerte porque coincidió, como vos sabés, con la nota de los intelectuales, con un llamado de firmas. Hoy leía, no es casualidad que hoy una señora de 70 años se haya ido a tomar sol a un parque, ¿entendés? Mostrando un poco esa desobediencia. Entonces, a ver, de alguna manera yo creo que se reflexionó. Como te digo, se conformó un grupo de referentes, somos 12, 13 personas aproximadamente. Hubo una reunión, está circulando información. Esta semana supuestamente tenemos el segundo Zoom o la segunda reunión, pero esto es todo un costo político que se pudo haber evitado. Entonces, el daño ya está hecho. A veces en el apuro, en querer solucionar las cosas, pecan en esto de hacerlo mal. Porque en realidad la intención fue buena, sin ninguna duda, y después estaba eso de, bueno, por un lado mucha gente decía, bueno, pero los están cuidando, y por el otro lado los estaban discriminando por la edad. Entonces había como una suerte de ambigüedad, ¿viste? Y la verdad que me parece a mí que la forma es lo que más dolió, porque a mí me parece que la salud física de las personas mayores de 70 hay que cuidarla, sí, eso estamos todos de acuerdo. Pero también la salud emocional, y si vos estás como despreciando a una persona por la edad o subestimándola por la edad, me parece a mí que ya emocionalmente la estás lastimando también. Mirá, hacer eso que vos acabas de comentar, de implementar o buscar implementar una política pública para personas mayores, basado en un indicador, en una categoría, que es la edad, es entender la política pública con una mirada anacrónica, con una mirada, digamos, del pasado. Esa es la realidad. Lo que ocurrió acá fue primero vulnerar los derechos, vulnerar el derecho de autodeterminación de las personas mayores. Derechos que ninguno de nosotros debería perder hasta el último día de nuestras vidas. Y acá lo que se hizo fue vulnerar esos derechos, vulnerar la dignidad, porque al vulnerar un derecho vos estás vulnerando un valor tan íntimo, tan propio, como es la dignidad. Y la realidad, ¿sabés por qué es esto? Porque no se consulta a gente que sabe. La realidad, en la experiencia que tenemos en nuestro país, lamentablemente, es que las personas mayores siempre fueron un botín electoral. Y después de pasar a la elección, digamos, se los dejó de lado y se buscó sacar provecho de eso. Y esto ha pasado históricamente, históricamente. Y vuelvo a repetir, como vos lo viste escrito en ese artículo, esto pasa del lado y del color político en el cual uno se pare. En el cual uno se pare. Esto pasó en las últimas administraciones y está pasando ahora. Y esto tiene que cambiar, porque además las personas mayores de hoy son protagonistas, tienen voto y ya lo estás viendo. No se están quedando calladas. Y después, que esto fue la gota que rebalsó, porque en realidad hay una suerte de subestimación de la gente mayor, ya sea en el área laboral, inclusive en el área familiar, me voy a atrever a decir, porque hay veces que se trata a la gente mayor de la familia como si fueran tarados. Y no son. Por supuesto. Mirá, la gente, mirá, te doy un dato de color, pero basado en la evidencia. La gente muchas veces piensa que las personas mayores donde mejor viven es cuando conviven con sus hijos y con sus nietos. Y esto no es así. Hoy la estadística, cuando vos ves los estudios, nos muestran que las personas mayores la mejor calidad de vida la tienen conviviendo con un par. Sea la pareja, el acompañante, el amigo o la amiga. Después viviendo solo. Y en última posición está el hecho de convivir con otras generaciones. Entonces, ¿esto sabés qué representa, Reina? Esto representa la cantidad de estereotipos con los cuales la sociedad ve a las personas mayores. Personas mayores que tienen proyecto de vida, que se enamoran, que quieren sexualidad, que quieren viajar, que quieren estar solas. Y no hacemos más con medidas como estas de meterlos en la misma bolsa, de infantilizarlos, porque encima, y vos lo sabés muy bien, la cantidad de colegas tuyos que dicen, y políticos, y personas que dicen nuestros mayores. ¿Pero qué es esto de nuestros mayores? De apropiarnos de las nuestras mayores. Por favor, por favor. Y eso molesta. Yo escuchaba, la verdad, y yo decía, la verdad que es molesto. Y de hecho, nosotros, que ya no somos nenes tampoco, chiquitos, nos damos cuenta por nuestra familia que a veces la gente joven, culturalmente es así, no lo hacen por mal, pero yo no sé cómo esa cultura de que después de determinada edad ya pareciera, bueno, ya te ven como viejo o vieja, ¿no? Y yo digo, no lo entiendo. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Y por qué no cambia? Es decir, cambian un montón de cosas, pero eso no se modifica. Mirá, eso va a cambiar, yo creo yo que va a cambiar a la fuerza. Y esto lo digo porque la realidad es que el gran factor que va a modificar la sociedad de esta primera mitad del siglo XXI son las personas mayores, los que estamos arriba de los 50. La realidad es esta, nosotros o la población cada vez está viviendo más, estamos teniendo menos hijos, y los que somos mayores, o sea, las personas mayores van a ser la regla, el gran cambio de esta sociedad. Entonces, ya hay gente que se dio cuenta de esto, algunos gobiernos, algún sector privado, alguna corporación, pero bueno, parecería ser que en Argentina vivimos en una nebulosa donde no hay información, donde no hay datos, donde nos basamos en creencias, sin ningún tipo de justificación científica o académica. Y bueno, así nos está yendo, así nos está yendo, lamentablemente. Bueno, me alegro mucho que te hayan llamado y que formes parte de ese, o comité, o no sé cómo se llama, de emergencia, para la gente mayores de cuánto. Ahora, ¿qué vas a decir vos? Mira, yo tengo un problemita, yo tengo un problema que es la escepticemia, yo sufro de escepticismo crónico. ¿Sabes por qué? Porque mi valor, mi posicionamiento frente a la política es que la política es defender el bien común, es defender el bien de todos. La política es un recurso, es una herramienta para poder mejorar la vida de la ciudadanía. Y eso es algo que en Argentina, lamentablemente, no se entiende y no se entiende desde hace mucho, mucho tiempo. Y te voy a decir esto, estamos viviendo, porque todo esto viene acarreado de una situación global que es la pandemia. A nosotros, en América Latina, nos está llegando esta ola después que pasó por Asia, después que pasó por Europa y después que pasó por Estados Unidos. Países que tienen sentimiento colectivo, en el caso de los asiáticos, mucho más fuerte que el individualismo, además de gobiernos autoritarios, algunos de ellos. Europa con instituciones muy sólidas de protección social, que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de salud. Y Estados Unidos, que es el país más rico del mundo. Y sin embargo, están sufriendo como están sufriendo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en Argentina debería ocurrir algo diferente? ¿Por qué tendríamos que ser el pueblo elegido de que no nos va a pasar algo parecido a eso? Señores, necesitamos información válida, necesitamos ver esos escenarios previos, necesitamos transparencia y rendición de cuenta, y números claros, números claros. Bueno, Diego, hablaría un poco más, pero la verdad que estamos a 10 minutos de cerrar el programa, porque como siempre tuvimos problemas técnicos, parece ya una, no sé, una excusa, pero no, no. La verdad que sí tuvimos algunos problemas técnicos y perdimos mucho tiempo. Pero bueno, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Aparte, si estás vos ahí, ya sé que vas a hacer una revolución, más o menos. Mirá, ves eso. La sociedad necesita evolucionar, y no tanto revolucionar. Necesitamos pensar con vistas de futuro. Sí, sí. Bueno, la verdad que es bárbaro, así que voy a estar al tanto de lo que vayas contando por las redes y por los medios, y en algún momento te volvemos a llamar. Con todo gusto, Reina. Te dejamos tranquilo, porque sé que estás con mucho trabajo, así que, bueno, muchísimas gracias por estar, ¿eh? Un abrazo fuerte. Por favor, a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bueno, nosotros hablamos con el doctor Diego Bernardini, que es médico de familia.